Amigos de Batero TV, esta es una mirada a Nueva York, en Nueva York de noche. Estamos viendo cómo no hay personas en la calle, porque el frío se ha apoderado de Nueva York. Ha llegado una ola de frío que está bajo cero, y la gente no sale a la calle. Hoy estamos nosotros haciendo una inspección para ver cómo está el panorama aquí en Nueva York. Queremos llevarle a usted las incidencias de cómo se encuentra Nueva York, para que cuando usted venga aquí a la ciudad, sepa que no es como usted la pinta. Nueva York tiene muchas oportunidades, pero también tiene muchos desafíos. Y una de las cosas que usted tiene que desafiar es el frío. Para salir a la calle solamente la gente de valor pueden hacerlo, porque el frío es congelante. Usted pararse en la parada de un autobús en estos momentos es confesarse, no sé con quién, porque el frío le hace doler los huesos. Pero tiene que salir a trabajar, porque aquí se pagan biles. Aquí tiene que pagar la casa, tiene que pagar los alimentos que se han puesto muy caros. Y tiene que sobrevivir en una ciudad tan grande como Nueva York. Nosotros queremos presentarle el panorama para que usted vea cómo es la ciudad. Andamos vigilando la calle de Nueva York para ver cómo podemos ayudar a la gente que están en la calle desamparado y que no tienen cómo llegar a su casa. Y aquí nos encontramos en una de las calles principales, las cuales están solitarias. No hay gente. Gracias a la voluntad de Dios, la gente se ha estado en su casa haciendo compromiso, al llamado que ha hecho la ciudad, que todo el que no tenga que salir a la calle se mantenga en su casa, porque el frío está demasiado alto. El frío puede sacarte de circulación, puede acabar con tu vida, porque te puede dar una hipotemia. Y le demuestro aquí, a través de esta mirada a Nueva York, que la cosa está difícil. El frío está acabando aquí en Nueva York y la gente tiene que entender. Son muy pocos las personas que usted ve aquí y por eso hemos querido llevarle este panorama. Desde Nueva York, para usted, Don Leo.